Qué lindo cajón, gordumelo, los sentimientos. Lo que no tiene usted. Me siento húmedo. Jajajaja. Tiene los ojos. Ajá, obviamente. Lo felicito a las dos parejas porque lograron acorrernos la piel chinita. Para Melisa y Chocoyo, en coordinación les doy un 10. En actitud les doy un 10. En vestuario les doy un 10. En adaptación les doy un 9. Y creatividad un 10. Para un total de 49 puntos, rozándolo por un 11. 9.8. Adaptación porque ahí el único detalle era que es como un padre con una hija, ¿verdad? Estaba bailando como unos 15 años. Como un tipo de pals. Báilete, Jenny. Voy a la otra pareja. Vaya, Jenny. Te salió, macho. El show no vaya, crey que. Ok. Para Mona y el sapo. Ay, hombre, aquí sí estuvo más dura la cosa. Vamos a ver. Creatividad les doy un 10 porque el baile estuvo muy fino, muy rico, bonito. Uno sentía ahí bailando. En vestuario, un 10 porque los dos están, las dos parejas están excelentes. Tenor, no se les puede llegar a quitar nada. En actitud les doy un 10 porque tenían aquella mirada de amor, de sentimiento, de ternura. De coqueteo, de deseo, de parte del sapo era como deseo, como esperarte que sea más noche. En la coordinación les doy un 10 porque se coordinaron las cargadas. Tenían que bajar despacito, pero estábamos hablando de una canción romántica y así lo hicieron. Se vieron excelentes y solamente es un punto, que es como ustedes se adaptaron. Y aquí es donde está la diferencia entre un y otro. Porque entre ustedes había química. Amor. Química es aquello que agarra, que enamora, que lo lleva a otro mundo. Así que en química, con adaptación les doy un 10. Entonces, espérenme, 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 que vamos a ser testigos de la perfección por primera vez en todo el día, en toda esta velada. Gordo Melo, ¿cuánto es la puntuación final para esta pareja? Un poco de pie porque tienen un 10. ¡10! El primer 10 de la noche. ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera la diabla con el chistín. ¡Nada, camarada, no lo puedo besar! ¡Pero mire, ve, yo ya me estoy animando a besarlo! ¡Pero mire, ve, yo ya me estoy animando a besarlo! Pero ¿y por qué no puede el diabla? Si la mona pudo besar a besarlo, ¿por qué usted no va a chistín? ¡A la próxima, camarada! La verdad es que a mí besarlo a él no me daña a mi masculinidad. No, claro que no. A mí no. Si me dan el 10, yo lo beso. ¡Vaya! ¡Vamos a ver cómo está la puntuación hasta este momento! Está demasiado apretado. Muy, pero muy apretadísimo. La primera pareja, que era el sapo y la mona. ¡Veamos! ¡Vamos! 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 El sapo y la mona tienen un total de nada más y nada menos que 9.70. ¡Vamos! 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 diferencia por nada más que 0.2 o 0.20 con redoble con 0.2 de diferencia por una mínima cantidad avanza a la siguiente ronda nada más y nada menos que el sapo y la mona el sapo y la mona y se lebra se escuchan los fuentes se escucha la aceleración porque pasan los siguientes ronda ok ya perdieron la final 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 vale entonces nueve punto siete y nueve punto cinco la melisa y el pie vamos a invitar a las parejas vamos a invitar a las parejas clasificadas vamos a pasar por favor a las parejas las parejas calificadas a la semifinal nos estamos acercando ya al momento decisivo ok aquí más falta pues ah pues medicanos chugas pónganse las pilas hijos si no vamos a tener que descalificar y vamos a buscar otra pareda que lo represente la verdad que estuvo muy reñido por favor este alguien del uno al cuatro del uno al cuatro así el chilazo del uno al cuatro hola si era la final la verdad que era era digna de una final una final adelantada así como pasa en los mundiales como pasa en las champions no porque en los mundiales no se ve esa no se ve esa esa así tan reñido no se mira ni en los mundiales no 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 es cierto ni en los mundiales se mira algo tan reñido como estuvo esta competición claro claro ok del uno al cuatro las ya ok tenemos una dos tres cuatro no hombre ya tiempo pobre melisa lástima hubiera dado ok vaya entonces por favor como siempre pedimos a las chicas un paso al frente yo no sé que están haciendo aquí mexicanos yo tampoco vamos a dejar que elija la mexicana su número otra vez al final no lo hagan todavía no se están metidos a llegar estoy en la comunidad de ella ok security ok destapenlo por favor y se ponen en orden del uno al cuatro el uno para allá el dos después el tres después y el cuatro después o sea que estamos hablando que de estas cuatro o dos parejas uno de ustedes llega a la final aquí sí y de estas otras cuatro que sería quizás una final más adelantada no 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 sí verdad ok mejor perreo ok necesitamos dos ritmos de música dos ritmos de música usted que opina podemos repetir lo que ya hicimos repitamos lo que nosotros no hemos bailado lo que estamos aquí se puede bailar también así romántica voy a por uno por fa sí o sea algo que no hayan bailado pero no han bailado también en géneros nuevos ok pero la balada es casi como romántica vaya ni modo vaya vamos a seleccionar dos ritmos hagamos por favor norman una que diga tango tango y el otro ritmo el tango es argentino verdad ok sí 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 el español el español lamento y tango va el otro ritmo muy parecido como ustedes están pidiéndolo tendría que ser no es que árabe no es parecido al tango no sí el que más se parece al tango el ritmo español el género español llamado flamenco así que chicos y chicas solo está de saber quién va a competir contra tranquilo mejor dicho qué ritmo le va a tocar a usted son cuatro ritmos son tres ritmos dos ritmos son dos ritmos ok norman tiene listos los papelitos ok ok hola que como usted que no escucha música sabe tanto de género que no sé de género pero es lo que más se mira en la película española y en la argentina ok no el tango la verdad que bueno los dos el tango y el flamenco el flamenco son dos ritmos así bien ricotes o sea son bien sensuales si las parejas lo saben bailar bien son bailes sensuales donde la chica tiene que bailar y el hombre pasar las manos por todo el cuerpo y disfrutar lo que están viviendo así así de así de sensual miren así bien sensual si imagínense esto vamos a ver la final vaya chicas por favor un paso al frente vamos a empezar con la joana y la americana viéndose y mire rivales amigas y rivales el diablo solo con perrísima le ha tocado tranquila tranquila solo de rostro me han tocado ahora vaya ok aquí hablo de brillo aquí yo vaya vista al frente por favor pedra papel tigra allá gana la joana cierre los ojos por favor no cerrados cerrados ok cerrados encuéntrenme el hoyito no 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 encuéntrenme el hoyito saque un papelito ay lo tiene bien bien así bien apretadito si yo sé y por consiguiente a ustedes lo que sobra cualquiera de los dos por favor ábralo y me dice que rima le toca tango y a saber y flamengo así que parejas tienen cinco minutos para cambiarse ya así ah los demás por favor ayúdenle ahí va a cambiarse ayúdenles 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 para hacerlo rápido mientras tanto los que han agregado por ahí también vayan guardándolo y regresamos a la siguiente ronda